Voy a realizar una plantilla para una intersección a 45 grados de dos tuberías del mismo diámetro. Voy a trazar una línea horizontal. Voy a trazar una vertical a 90 grados de esta horizontal para apoyarme ahí y me sirva para hacer el trazo a 45 grados. Marco dos puntos, luego amplio un poco el compás y me apoyo en esos puntos y hago esto. Ya tendría ahí la vertical que es temporal. Ahí está. Ahora me apoyo aquí en el punto principal, sería este. Y voy a marcar dos puntos cualquiera con el compás. Uno aquí, otro acá. Podría decirle que son el A y el B. Ahora me apoyo en ellos y hago esto. De tal forma que ya tengo el punto que necesitaba para mi trazo a 45 grados. Uno ese punto, ese cruce, con la línea principal, con el eje principal y trazo. Tengo dos líneas ahora, una a 45 grados y una aquí en horizontal que es el eje de la línea matriz. Llamémosle a esta mi línea matriz. Ambas son de 4 pulgadas. Voy a poner aquí el diámetro 45 grados. Ahora voy a trazar como este es el eje de la tubería de 4 que va a ser lo de matriz. Voy a trazar la pared. Es decir, 57 milímetros. Ya que el diámetro exterior de esta tubería es de 114 milímetros. Ahora voy a trabajar en el ramal. Pondré aquí ramal y aquí colector. 4 pulgadas de diámetro para ambas tuberías. Este tubo que va a intersectar lo debo trazar con el diámetro interior. Para eso es importante saber la cédula de esta tubería. Yo voy a utilizar una Skeol 40 y la distancia interior para el tubo Skeol 40 es de 102 milímetros. Voy a poner mi compás en 51 milímetros. Voy a trazar una circunferencia aquí en el ramal. La puedo dibujar aquí o más lejos o más cerca a una distancia prudente. Esta distancia va a determinar el alto de la plantilla. Para eso, antes voy a trazar una perpendicular de esta forma. voy a trazar el diámetro interior de la tubería de 4. Es una tubería de Skeol 40. Si la tubería fuera de Skeol 80, esta distancia va a cambiar. Pero yo voy a trabajar esta vez con Skeol 40. Ahora, mi plantilla la voy a hacer en 12 partes. es por eso que cada lado de 90 grados lo voy a dividir en 3. Haré partes de 30 grados con mi compás sin moverlo. Mi compás está en este radio de este diámetro interior. Voy a hacer esto de esta forma. Voy a unir estas líneas y voy a prolongar hacia el colector. ya hice los trazos. Ahora me voy a enfocar aquí. necesito trazar las líneas del colector para intersectar con las del ramal y esos van a ser los puntos para mi plantilla. Aquí voy a trazar una vértica a 90 grados de esta manera. Sigo con el compás con este radio. sin mover el compás voy a trazar una circunferencia aquí 90 grados solo 90 grados. Ahora divido esto en 3 partes de 30 grados cada uno. Voy a trabajar con el diámetro exterior del colector. es decir 114 milímetros la mitad de 57 milímetros y trazo aquí. Estos puntos que genera aquí voy a prolongarlos hacia el colector. Ya tengo aquí los puntos 1, 2 3 que son los que voy a prolongar en forma horizontal para que se encuentren con el ramal. Entonces ¿cuáles serían los puntos? Tendría uno aquí la primera línea la pared del tubo con la pared del tubo del colector la segunda línea va con la segunda del colector la tercera línea del ramal va con la tercera aquí la última va con la principal aquí luego regreso tercera segunda y primera voy a unir los puntos tratando de hacer una curva y esa sería la plantilla pero lo que a nosotros lo que nosotros necesitamos son las cotas las medidas de este punto yo voy a marcar 100 milímetros aquí porque a la plantilla en la parte más corta le voy a dar 100 milímetros podría ser a 100 podría ser a 75 podría medir hasta esta línea no habría problema pero yo es la que voy a usar para tomar las medidas es decir aquí tiene 100 la primera la segunda 118 162 207 212 208 205 puedo hacerlo en una plantilla o puedo hacerlo directo a la tubería lo importante son estas cotas pero yo lo voy a hacer en una plantilla de 12 partes para hacer la plantilla voy a tomar el diámetro exterior de la tubería de 4 ahora sí diámetro exterior por por pi esto es 114 por 3.14 16 me da 358 lo voy a dividir entre 12 partes me sale a casi 30 milímetros voy a hacer el largo de la cartulina que es 358 voy a darle una altura de 100 en la parte más corta y trasladar estas medidas a la plantilla tengo aquí el desarrollo de la tubería de 4 voy a comenzar a trasladar las medidas voy a comenzar a trasladar las medidas la primera sería 100 la segunda 118 162 207 212 208 205 otra vez 208 212 207 162 118 y termino con 100 aquí ahora trataré de dibujar para unir los puntos tratando de no hacerlo en una línea recta igual cuando use la tijera lo voy a perfeccionar de esta manera así es como trato de unir los puntos voy a pintarlo y y y y y y y y y ahí ahí estaría la plantilla ya lista para cortar así ya estaría mi plantilla lista para trabajar voy a marcar la tubería y a cortar y y esto quedaría así de esta forma a 45 grados como ustedes ven esto queda bien queda pegado ahí solamente me faltaría ya hacerle bisel para la soldadura de esta manera quedaría la intersección dos tubos del mismo diámetro esto quedaría así ahí está el nivel a 45 grados claro falta biselar y y esto quedaría así de esta forma y 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